Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el programa de Pasión por tu Bienestar. Soy Beba Palacios y me da mucho gusto compartir esta línea de lucero de mediodía con todos ustedes. El día de hoy va a ser un día que ya por fin tenemos un invitado aquí de honor. Es Mariana Fernández, una muy buena amiga. Vamos a estar platicando de muchos suplementos y productos que nos pueden ayudar a facilitarnos, pues a sentirnos bien, a tener energía, a favorecer a quemar grasa, a conciliar el sueño. Y bueno, como ya habíamos platicado en el primer programa, pues hablamos de que es muy importante cuando pensamos en que nos queremos alimentar bien, es importante considerar muchas cosas, no solamente qué voy a comer o cuánto voy a comer o cuántas calorías tiene, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es muy importante que hagamos esto de manera conjunta, que tomemos en cuenta, por ejemplo, el que también descansamos, el si estamos haciendo o no actividad física, el cómo nos encontramos emocionalmente, si mis relaciones son adecuadas, si estoy teniendo relaciones saludables con las personas con quien me estoy rodeando. También es bien importante pues mi ambiente laboral, ¿no? Si yo estoy trabajando en algo que no me gusta, pues probablemente es muy buena opción el que yo empiece a buscar pues otra alternativa de algo que me llama la atención o algo que me hace cosquillita, pues para que nos sintamos cómodos donde estamos, ¿no? Y también es importante pues finalmente el que tengamos contacto con la naturaleza y que estemos como rodeados y nutriendo nuestro cuerpo en realidad de todo aquello que nos hace bien, ¿no? Entonces, como tenemos varios de estos apartados, la vez pasada si recuerdan, estuvimos hablando de grupos de alimentos, que eso sería un poco más metido en el área de nutrición de estos cinco campos que habíamos platicado y bueno, ahí si recuerdan hablamos lo que era el grupo de cereales que son la principal fuente de energía, hablamos de frutas, hablamos de verduras que nos daban muchos minerales, vitaminas, hidratación, que nos ayudaba como a encontrarnos de manera adecuada para poder pues realizar actividad física, reparar tejidos y demás. También hablamos de lo que era, por ejemplo, los lácteos, que ya les comenté mi postura un poco a grandes rasgos de que bueno, en cierta época o teníamos la creencia de que eran indispensables, algunas personas pueden tolerarlos, sin embargo, hay que evaluar a qué nivel conviene consumirlos, ¿no? Porque a la mayoría de las personas pues no nos sientan muy bien. También hablamos de lo que era la proteína, por ejemplo, el grupo de las carnes, que es muy importante pues para reparar tejidos, para crear el músculo cuando estamos yendo al gimnasio, entonces también es importante pues saber que hay que consumirlo en cantidades módicas, ¿no? A veces no sabemos qué cantidad es una cantidad normal y a veces decimos, sí, pues me sirvo un pedacito normal de este tamaño o de este tamaño y hay que ver pues qué es normal o adecuado para cada persona según su estilo de vida y demás. Y bueno, ¿qué más? Estuvimos hablando del grupo de grasas, por ejemplo, que también, bueno, finalmente hay muchas personas que le tienen pavor a las grasas y las tienen totalmente satanizadas y resulta que pues las grasas son indispensables, ¿no? Tenemos ciertas hormonas, ciertas vitaminas que se transportan únicamente en grasas, a través de las grasas. Entonces, en el momento que privamos al cuerpo de estas grasas saludables, pues es muy difícil para el cuerpo poder transportar estos nutrimentos, hacer que sirva bien nuestro sistema hormonal, que estemos bien, incluso hasta emocionalmente, ¿no? Porque pues todo está conectado. Entonces, también no tenerles pavor a las grasas, más bien saber qué tipo de grasas. Como comentábamos, no es lo mismo que yo me coma una pechuga de pollo empanizada a que yo me coma mi pechuga a la plancha, por ejemplo, y la acompañe de un aguacate, que es una grasa mucho más saludable. Entonces, son como pequeños tips que nos van a ir ayudando a saber qué alternativa es más saludable dentro de las opciones que tenemos. No hay ningún pretexto que si como fuera de casa, que si me fui a casa de no sé quién. Más bien es saber que dentro de las opciones que se nos ofrecen en cada momento podamos elegir la que más nos conviene, ¿no? Hay una frase que justamente una amiga este fin de semana me comentaba, que aplica en todos los aspectos de la vida, yo creo, y se llama Cada quien tiene lo que cree que merece. Y ella, pues, lo estábamos como enfocando en la parte emocional, ¿no? En parte de las relaciones y demás. Estuvimos ahí medio filosofando un poquillo. Y finalmente me dijo, Beba, yo cuando entro como a un ciclo de que me quiero cuidar, que quiero hacer dieta o que quiero cuidarme alimentación, también me repito esa frase. Y me parece un tip muy bueno, porque si yo digo, a ver, cada quien tiene lo que cree que merece, pues, a ver, a la hora de elegir los alimentos, ¿yo qué me merezco? ¿Me merezco puras papas a la francesa con productos químicos conservadores y demás? ¿O me merezco quizás, no sé, un taco de aguacate que va a tener mucho más nutrimentos o una ensaladita que me va a dar energía y vitaminas y fibra y me va a ayudar a la digestión? ¿Qué se merece mi cuerpo, no? Entonces, como que hay que hacer mucha conciencia de que finalmente somos nosotros los únicos responsables de qué voy a llevar a mi boca y por lo tanto vamos a estar hablando de que tanto los alimentos como la hidratación son muy importantes. Y finalmente, como hoy en día es complicado tener alimentos de la calidad que antes se tenían, pues también tenemos que apoyarnos de muchos productos que quizás antes no era necesario. No muchas personas piensan que, ay, es que ahorita qué cosas tan raras se están tomando y por qué no es necesario, son puras ideas. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que la naturaleza ha cambiado, la tierra donde se siembran alimentos ha cambiado, el tipo de, no sé, de plantas, de granos, de semillas de los que se alimentan todos los animales ha cambiado también. Y tenemos que compensar un poquito esa falta de calidad, pues consumiendo a veces productos que quizás no son indispensables en todas las etapas, pero que finalmente sí nos pueden ayudar como un medio incluso de prevención de enfermedades o de que no nos empiecen a dar síntomas que no nos hacen sentir cómodos. Entonces vamos a tener aquí a nuestra invitada, Mariana Fernández, en el siguiente bloque vamos a empezar a hablar de algunos productos que van a estarnos ayudando, pues por ejemplo si voy a hacer ejercicio, que es un área muy importante, hacer que este ejercicio se optimice, hacer que yo tenga energía para este ejercicio. O si yo quiero descansar bien para estar bien y rendir en mis actividades del día, pues bueno, hay que buscar la forma de que este sueño se concilie de manera profunda, porque no es lo mismo estar acostada seis, ocho horas o las que sean con un sueño profundo a que incluso esté más horas, pero que realmente no esté descansando. Entonces vamos a hablar de la importancia del descanso también y bueno, de muchos productos que por ejemplo nos van a ayudar a estar quemando grasa, a sentirnos con energía, a sentirnos con más vitalidad, pues esto finalmente va a ser muy productivo para todos nosotros. Recuerden que estamos aquí todos los lunes de 10 a 11 en Pasión por tu bienestar. El número de mi consultorio es 245-1086 y mi teléfono para si quieren mandar algún mensajito o si tienen alguna duda es el 4424-672211. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos en unos minutitos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Buenos días, estamos aquí de vuelta en el programa Pasión por tu Bienestar, soy Beba Palacios y me da mucho gusto poder tenerlos por aquí. El día de hoy, como les había comentado, tenemos la fortuna de tener una gran compañera y muy buena amiga, que es Mariana Fernández, y vamos a estar platicando de algunos suplementos que pueden ayudarnos a cumplir todos nuestros objetivos de una manera más eficiente. Como veníamos hablando, finalmente el alimentarnos es parte fundamental, y bueno, yo me dedico a eso y no puedo decir otra cosa, me apasiona y me parece muy, muy fundamental. Sin embargo, a veces no basta lo que comemos para poder cumplir nuestros objetivos. Si finalmente cumpliera todo, pues no existirían suplementos o productos que nos pudieran ayudar a cumplirlos. A veces no es suficiente o la calidad de los alimentos que consumimos, pues no nos basta. Entonces vamos a estar hablando de diferentes productos que nos van a ayudar a tener diferentes enfoques en todas las áreas que comentamos, del descanso, del deporte, de la alimentación, energía y demás, para ver cómo estos productos nos pueden ayudar. Y pues aquí Mariana, la experta, nos puede echar un poquito la mano. Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eva. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Mi gran amiga, estoy muy contenta de estar aquí en este proyecto nuevo que estás llevando a cabo, que me encanta la idea de que la gente pueda tener la oportunidad de escuchar a alguien como tú, que sabe tanto de lo que hoy en día la mayoría de la gente se preocupa, ¿no? De estar bien y no nada más en la alimentación, sino en general. Entonces estoy muy contenta de poder participar aquí y poder, bueno, pues ofrecerle a la gente algo de información que pueda hacer para su bienestar, ¿no? En general. Entonces, pues bueno, como comentabas, nosotros, bueno, en Sasil Spa tenemos el objetivo en general, aparte de ser un spa que, bueno, está dedicado, como todos los spas, al cuidado de, principalmente de la piel, ¿no? O sea, tanto facial como corporal, pero también es un spa, es un centro de bienestar en general, enfocado a la mujer, en donde parte, parte de las ramas de este spa es contar con este tipo de suplementos que puedan ayudar a cumplir los objetivos en general de estar bien, tanto, o sea, desde adentro hacia afuera, porque tenemos también masajes terapéuticos, alineación, este, bioenergética, etcétera, que de alguna manera, bueno, nosotros estamos como muy, este, ¿cómo te diré? Con una firme creencia de que no nada más es a la piel y te doy la crema perfecta. O sea, si no estás bien desde adentro, en todo sentido, o sea, alimentación, emocional, físico, todo, no lo puedes, o sea, no lo puedes proyectar, es que no hay manera. Sí, no, y te puedes poner el mejor producto tal vez, pero si tu química no está bien, tus emociones no están bien, no va a surgir el efecto. No va a surgir el efecto, exactamente. Entonces, afortunadamente, bueno, todo empezó, este, porque mi mamá conocía estos productos, ella, este, ya estaba teniendo problemas de artritis y artrosis y todo eso, entonces los conoció, este, se le estaban empezando a formar quistes en, 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 bueno, en las mamás, y, y entonces le hicieron un perfil hormonal, que esta, digamos que este, este centro donde, donde nosotros, este, apoyamos a distribuir estos productos, este, se enfoca mucho a las hormonas, este, bioidénticas, ¿no? Que han sido, bueno, lo máximo desde Estados Unidos, donde están los laboratorios. A ver, ¿sabes un poquito de eso? Porque igual no estamos muy enterados todos, para que tengamos como... Mira, las hormonas bioidénticas lo que hacen es, obviamente la mujer, bueno, de verdad, y tú y yo lo sabemos, el sistema hormonal, bueno, bueno, el sistema endocrinológico, endocrinológico, este... Endocrino, en sencillas palabras, ¿no? Endocrino, exacto. Forma una parte muy esencial en todas las funciones, tanto emocional como física, ¿no? Entonces muchas veces tú dices, oye, ¿por qué se me cae el pelo? Es el shampoo. Este, oye, ¿por qué tengo tan reseca la piel? Es el shampoo. Oye, ¿por qué no puedo bajar de peso por más que me coma una zanahoria al día? Y tú a todo le echas la culpa, pero realmente donde estamos mal es en ese sistema, ¿no? Perfecto. Entonces, este, ellos analizan tu sistema en general, ¿no? Pero enfocadamente más a lo hormonal. Ajá. Y de ahí te van recetando. El caso es que mi mamá vio que en un año se le quitaron los quistes, su problema que podía ser súper grande de tener ya, este, artritis, Sí. Se le disminuyó impresionantemente y dijo, es que esto no me lo puedo quedar yo. Y más que tengo clientas mujeres que están pasando por... Claro. Menopausia por X. Problemas hasta celulitis, eso se me cae el pelo, la piel, lo que quieras, ¿no? Primero lo vimos como muy, por así decirlo, por la belleza. Claro. Pero después de que empezamos a estudiar esta línea, dijimos, es que hay para todo. Para todo, claro. O sea, problemas digestivos, proteínas, X, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a distribuirlo y dijimos, vamos a aprovechar, hablar aquí con Beba de lo que a lo mejor al público de Beba le pueda como interesar un poco más. Claro, sí, una pequeña parte que además la gama de estos productos es inmensa. Es inmensa. Pero ya si alguien tiene dudas o lo que sea, bueno, igual puedes dar tu número también para que la gente se comunique y dónde te pueden localizar. Sí, si tienen alguna duda que puedan hacer su cita porque son químicas, son químicas que te dan como la receta, por así decirlo, y ya nosotros distribuimos el producto. Nosotros no, pero hay algunos productos como de los que vamos a hablar que no es necesario, como decirte, o sea, ir con el doctor. O sea, oye, tengo colitis, oye, este, ¿no? Claro. Entonces, este, probióticos. Entonces, pues si quieres empezamos con, por ejemplo, en lo personal, yo que sufría de la colitis, que se me hace, este, ay, un problema súper desgastante porque dices, ya no sé ni qué me inflama, qué no. Y yo sé, por ejemplo, bueno, obviamente has hablado de la intolerancia de alimentos. Sí, de sensibilidad de alimentos. Sí, de sensibilidad de alimentos, pero por lo pronto dices, en lo que me hago el veritesis, lo que sea, ya no me quiero comer una hamburgensa y sentir que tengo nueve meses de embarazo, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso, por favor. Sí, sí, sí. Y entonces dices, este, estos, este, probióticos, que se llaman aquí ultraflorus, este, están diseñados para eso. Y de verdad, mira, beba, bueno, hay casos más severos, ¿no? Hay ya colon irritable y hasta hernias y todo eso. Pero, digamos, una colitis, que puede ser desde estrés, que puede ser desde los alimentos o lo que tú quieras. Claro. Me la controlo de una manera impresionante porque, de verdad, bueno, de lo que básicamente tú debes saber, las enzimas que ya no pueden digerir bien los alimentos que consumimos, causa inflamación. Y esa inflamación no nada más es, ay, me veo gorda, bueno, o me veo panzana. Sí, no, no es nada más. Te sientes mal, o sea, verdaderamente es una inflamación que te molesta y que te impide desarrollarte en otras cosas, ¿no? O sea, ya el ejercicio no lo disfrutas tanto, este. No tienes ni energía ni ganas ni nada. Ya no tienes energía, simplemente hasta, este, problemas de estreñimiento. O sea, no saben la gente que, yo antes era de que, ay, voy una vez cada tres días. Sí, no, 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 no. No, 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 el daño que estás, este, teniendo de no poder, este, tener una evacuación regular. Evacuación regular. Sí, no, y aquí hay que recordar, muchas personas también al consultorio llegan y me dicen, es que no puedo perder peso y lo mismo. Ajá. Es que voy cada dos, tres días, pero es normal en mí, no pasa nada. A ver, no es que nos sintamos mal necesariamente tampoco, en unos casos te puedes sentir mal, en otros ni siquiera se sienten mal y hay problemas que lo ven como parte normal de su vida y no es normal. O sea, imagínense ustedes si tenemos heces fecales en el intestino, si no está drenando la cantidad de toxinas que se fermentan ahí, cómo se reproducen las bacterias, te vuelven el cuerpo ácido y ya te cuesta bajar de peso, por ejemplo. Exactamente. O nutrirte bien. Y lo que decías, también si estamos consumiendo alimentos que nos caen mal y nos provocan inflamación, pues bueno, trae desecho, destrozado todo el sistema digestivo. Y esta flor es muy útil. Yo todavía no tengo la fortuna de hablarles por aquí de lo que es sensibilidad a los alimentos, que es a lo que me dedico. Pero justamente que sepan que este producto de flora, ¿cómo se llama? Ultraflorus. Ultraflorus. Este es ideal para casos de personitas que tienen colitis, gastritis, sensibilidad. O que, por ejemplo, cuando les hago la prueba de Veritest que nos dice a qué alimentos somos sensibles. Personas que les salen muchos productos, este suplemento es como una solución. Bueno, los probióticos, porque finalmente cada que estamos comiendo el alimento, el intestino, imaginen que es como una redesita y cada que comemos el alimento se inflama, se inflama, se inflama. Y entonces las proteínas empiezan a salir de un tamaño inmenso al cuerpo y el cuerpo no la reconoce. Y dice, ahí viene el enemigo, ¿no? Entonces va provocando inflamación porque manda anticuerpos a protegernos y tiene una inflamación tremenda. Y justamente estos probióticos, que son muy buenos y además si lo acompañamos de un suplemento que se llama glutamina, lo que va a hacer es desinflamar esto y tu flora, que es maravillosa, va a poblar de bacteria buena todo el intestino. Exactamente. De hecho, por eso no traje el producto porque son millones de organismos vivos, porque tienen que estar en el refri, de hecho. O sea, por eso no pueden estar así fuera, al aire libre. Y ese producto tampoco te hace de que, entonces lo tengo que consumir diario. Eso me decía, por ejemplo, una amiga que me lo encargó. Le dije, mira, yo lo consumí dos meses porque tiene 60 tabletas y me tomaba una diaria. Acabé el producto en noviembre. Estamos en enero y no necesito volverlo a consumir, ¿no? Exacto. Me decía mi suegra que es gastrointestinal. Le dije, entonces ya se me resolvió mi problema. Le dijo, bueno, a lo mejor en seis meses, a lo mejor en un año los vuelvas a necesitar tomar porque ya te como que… Te cubre, te protege. Claro. Pero quién sabe, a lo mejor y no. Ahora sí que ya les tendré que decir cuánto tiempo me duró el efecto, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy, bueno, te pongo un ejemplo mal hecho, pero bueno, jamás soy de comer hamburguesas, pero hace cuatro meses me comí una hamburguesa. De la misma marca, no voy a decir, bueno, de Carl Jr. Ya lo dije, pero bueno, la panza beba era, te lo juro, una inflamación impresionante de que Rodrigo, mi esposo, me dijo, es que has de cuenta que tiene seis meses de embarazo. Y un dolor, obviamente, pero fue inmediata. Ahí sí me la comí, a la media hora ya estaba así. Ayer fuimos por una, dije, no, ya, lo que me espera, ya sé, pero ahí voy, ¿no? Ahí ya la antojo. Y este, me la comí, obviamente sabes que no es algo que tu cuerpo tolera, ni es saludable, punto. O sea, yo no sé si fue la combinación del pan, la carne, el queso, no sé qué es lo que me haga tanto daño, pero ni de broma, a lo mejor dices, ay, medio, no me cayó tan bien, como si me hubiera comido una pechuga de pollo o lo que sea. Claro. Pero ni de broma se me inflamó. Exacto. El estómago. Entonces dije, no, ya, qué maravilla. Y te está protegiendo, y como dices, yo finalmente soy de la idea, que tampoco lo tomes un día, sí, dos días, no. A ver, no, lo ideal es que si los compras, bueno, yo soy de la idea, mejor ser muy constante en tomarlos. Si son 60, dos meses, por ejemplo. Exactamente. Yo soy de la idea de tomarlo dos, tres meses, luego puedes descansar. Y también es bien importante, estoy leyendo ahorita un libro que se llama Digestive Wellness, que es salud digestiva, y justamente habla de eso, que tú puedes repoblar, y si quieres que tengan como más tiempo de efecto, hay que ver qué alimentos ayudan a nutrir esas bacterias, para que esas se reproduzcan. Porque si yo estoy dando alimentos, como azúcares, que hacen que se reproduzcan las bacterias malas, pues es una guerra finalmente, y las bacterias malas me ganan. Y de qué te sirve curarte si después le vas a meter, o sea, la enfermedad a todo lo que dan. Exactamente. Entonces ya es como una manera como de sanar a todo el organismo, de volver a poblar esta bacteria, que nos va a ayudar a proteger, y no solo de que no nos caigan mal los alimentos, bueno, hasta de enfermedades, de gripas, pues finalmente el sistema inmune eso. Exactamente, o sea, tener un buen sistema correcto digestivo, te lo juro, no sabes cómo te afecta en el sistema, bueno, de todo el día, la energía, el sentirte bien, el sentirte, bueno, el sistema inmune en general, de que no te den otras enfermedades, y bueno, obviamente el que te puedas comer lo que quieras, este, y no tener que... Claro, estés protegido. Y estés protegido, y no tener que pasar, este... Un mal rato. Un mal rato, claro. No, y para que sepamos el sistema inmune, hay dos terceras partes del sistema inmune en el cuerpo, o sea, la mayoría del sistema inmune está en el sistema digestivo. Ok. En el sistema digestivo, perdón. Exacto. Entonces, si protegemos el sistema digestivo, ya tenemos dos terceras partes de la guerra ganada, seguro, ¿no? Sí. Y además ayuda a fortalecer a lo demás. Sí, sí, sí. No, la verdad, sí, yo creo que debemos de tener un cuidado especial con el sistema digestivo, y bueno, pues este, este es un buen producto que si quieren, después les puedo mandar un poco la información para quien, no tiene que ser necesariamente para personas que tienen colitis, pueden ser, o sea, se puede recomendar a personas simplemente con mala digestión, que tomaste mucho tiempo antibióticos. Muchos antibióticos, eso también está dañando toda la pared. O sea, hay muchos pacientitos, a mí también me toca con inflamaciones, y es de tanto antibiótico, tanto antiinflamatorio, tanto medicamento, como quien dice que va dañando la flora finalmente. Exactamente. Entonces, es para repoblar todo esto, ¿no? O sea, para que sepan que no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Entonces, bueno. Pues nos vamos a un pequeño corte, vamos a seguir hablando de muchos productos de estos que son muy interesantes, y espero que les sea muy útil esta información. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video 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 que en la noche es cuando les da más ansiedad y justamente van al picoteo, al refrigerador y se comen el chocolatito y abren el cajón entonces imagínense que finalmente es por ocio o por ansiedad como tú manejas entonces si lo estamos logrando controlar, pues igual hasta dejas de hacer ese picoteo, estás más relajada, descansas mejor, tienes menos ansiedad en el día y es un círculo virtuoso ahí como quien dice, entonces finalmente si viene muy bien como que también el sueño, ahora quien no tiene problemas tampoco es algo que si me dicen, a ver, no tengo problemas pues yo diría, toma flora, porque eso sí o sí, quizás esto no te hace tanta falta en esas circunstancias, pero finalmente si ya tienes como el síntoma o tú percibes que de verdad te cuesta pues hay que atenderlo, hay unos que dicen pues no, así lo mismo, así es todo siempre así es todo siempre y es tu estado normal, pero no es lo normal o sea, no es lo normal y hay veces son productos que tienen de verdad como muchísimas aquí hablamos como muy en general, pero muchas veces tú dices, ay no tengo ganas o no tengo muchas ganas de hacer tal cosa resulta que tienes tu nivel de serotonina un poco más bajo y entonces no sé qué y X sistema que tú ni te estás dando cuenta y con tomar suplementos tres, cuatro meses, dependiendo del problema claro, se te corrige se te corrige y empiezas con ganas de hacer esto, con más hasta para tu vida sexual o sea, todo lo que te conlleva y entonces estás más feliz, entonces creas más endorfinas, tienes ganas de comer digamos lo justo y necesario no comer de más, hacer ejercicio y de verdad dices tan simple como que arreglar mi problema con X este suplemento sí, 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 sí oye, ahorita que dices del ejercicio bueno, ya me acuerdo que bueno, he ido a todos lados desde que era chiquita a nutriólogos, doctores y demás y me acuerdo que justamente alguna vez un médico muy bueno que es de los a los que más le tengo confianza excelente médico me recomendó lo de la carnitina y ahorita que vi tus productos vi que tienes uno que es carnitina con cromo sí entonces dije guau es una maravilla la verdad este bueno, las personas que que también lo han consumido este este básicamente para que sepan de qué de qué estamos este hablando es un suplemento que ayuda a este bueno no es eliminar no sé cómo cuál es el término es como desdoblar grasas desdoblar grasas este y hacer que que la grasa o o el cómo te diré el alimento que llega a la mitocondria se crea en este se produce en energía se produce en energía que es lo normal pero muchas veces tu sistema está a lo mejor un poco más lento y esto es lo que hace o sea lo que activa que tu mitocondria tenga más energía más energía más energía a tu sistema general y que puedas las grasas que las que no necesitas o las que se te están acumulando y las de reserva que es lo más importante y las de reserva bueno ahora sí que tú eres ahí la experta en el tema este las puedas este desechar mucho más rápido entonces que te da como resultado a que puedas bajar más de peso y también por por consiguiente te ayuda a hacer más musculo sí buenísimo porque la proteína este bueno al tener un un buen este un buen digamos este sí como la ruta la ruta exacta bioquímica bien bioquímica bien que es de la mitocondria y hace la energía y entonces el músculo está haciendo realmente su trabajo toma la proteína que realmente necesita y entonces empieza a crecer o sea para las personas que son atletas las que quieren perder peso los corredores las que quieren perder peso bueno son no si buenísimas opciones y como decíamos la carnitina es una una sustancia que se produce de manera natural pero no la producimos ¿no? es un aminoácido justamente y no lo producimos de manera natural entonces lo que está pasando aquí es que lo que vamos a provocar es que desdoblemos esas grasitas de reserva finalmente y lo utilicemos como energía y lo del cromo me llama mucho la atención el cromo bueno yo que tengo diabetes les puedo hablar mucho del cromo el cromo ayuda muchísimo a mejorar la sensibilidad de la insulina entonces ¿qué pasa? que en lugar de que la insulina esté siendo anabólica de guardar grasa 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 con una cantidad menor de insulina me va a bajar para que mi cuerpo no eleve la glucosa por ejemplo o para que no esté produciendo más o sea hay dos tipos de diabetes ¿no? la infantil o la juvenil esa tipo 1 que es cuando no produces nada de insulina ¿qué pasa? que si yo tengo una mala sensibilidad a la insulina pues tal vez me tengo que poner no sé 6 unidades en una comida cuando quizás acompañado de cromo con 4 tengo ok entonces es muy bueno porque optimizas como quien dice optimiza el funcionamiento de la insulina ¿no? ahora en personas personas de diabetes tipo 2 por ejemplo o quien tiene resistencia a la insulina tal vez producen la cantidad adecuada de insulina pero su cuerpo no la percibe entonces sigue produciendo y produciendo y no le basta y lo que vamos a hacer con el cromo es optimizar el funcionamiento de esa insulina ¿no? entonces es una maravilla porque te ayuda a controlar glucosa a que no te inyectes más de la cuenta para que no empieces a subir de peso también que algunas veces se escucha y pues te va a ayudar muchísimo a que realmente esta energía se utilice y se queme grasita más rápido entonces bueno nos vamos a ir a corte para seguir hablando después un poquito de este gran producto y cualquier duda estamos aquí a sus órdenes es Mariana Fernández de Sacile Spa y nos vemos enseguida muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos aquí de vuelta en Pasión por tu Bienestar. Soy Beba Palacios y vamos a hablar por último aquí con Mariana Fernández, la experta en la materia, acerca de un producto que es el colágeno, ¿no? El colágeno, exacto. Brevemente, porque ya nos tenemos que ir, pero bueno, hablando, pensando que es gente deportiva, ya, entonces ya se tomó su carnitina, su gaba, lo que necesite, o gente que se preocupe. El colágeno es una maravilla nada más para que sepan. Las mujeres desde los 25 años, hablando, bueno, el tema de la mujer porque nos cuidamos mucho la piel, empieza a producir colágeno naturalmente. Entonces, en automático, la humedad de la piel y todo eso que hace que tengas una piel más luminosa, más joven, se empieza a deshidratar, por lo cual te empiezas a arrugar, por lo cual empiezas a envejecer, etc. Entonces, con el colágeno, que en este caso tiene base de vitamina C, que es lo que ayuda, o sea, en la reacción química a que el colágeno se fije realmente, vitamina B y cola de caballo, entre otros activos, hace que tu colágeno realmente ayude a penetrarse. Vas a ver inmediatamente cómo la piel, en lugar de que se te vea como desinfladita, deshidratada, como acortonada, inmediatamente se te empieza a rellenar porque la célula hace que se mantenga la humedad de la piel, que no se te deshidrate y entre esos en el tema del cuidado de la piel, vas a ver que la flacidez inmediatamente se te empieza a quitar. Yo que sufría muchísimo porque yo tengo la piel muy delgada. Cuando tomaba colágeno, el cuello, bueno, inmediatamente así como restiradito. Como que agarra textura, cuerpo. Agarra cuerpo, estructura, exactamente. Y a veces que tenemos una lesión, porque también el colágeno está en cartílagos, en toda la parte del sistema óseo, es buenísimo. Que me lastimé, que tengo corriendo y el ligamento, distensión del ligamento, el músculo, lo que me pasó a mí que es el tendón, etcétera. Es una maravilla también porque te ayuda a regenerarlo mucho más fácil, ¿no? Claro. Entonces, tiene como esas dos utilidades, ¿no? Y lo podemos tomar cuando tienes alguna lesión del sistema, bueno, de los discos, por ejemplo, problemas de espalda y todo eso. Te ayuda mucho a regenerar todo el sistema óseo. Te brinda, bueno, nutrición al tejido conectivo, que es lo que hablaba del tema de la piel. La piel, perfecto. Este, tiene los, este, los nutrimentos especiales para regenerar el colágeno y la gastina, que son aminoácidos esenciales, este, proteínas esenciales para la piel. Para la piel, claro. Y, este, y bueno, lo de las articulaciones y los ligamentos sanos. A veces, no te esperes a tener una lesión si eres un deportista o un atleta de alto rendimiento. O sea. Como preventivo, más bien, ¿no? Preventivo, te lo puedes ir tomando, vas a ver beneficios en tu piel, y por dentro vas a ver que tus articulaciones, tus ligamentos son más sanos y más fuertes. No, pues muy bien. Es una maravilla. Y tener como conciencia de que todo esto finalmente, como hablábamos, igual quiero cuidar mi piel, o quiero cuidarme de las manchas, o quiero cuidarme, y empezamos a ponernos cosas en la piel. Pero si de dentro no estamos bien, no estamos sanos, no estamos íntegros, como que cuesta más. Entonces, hacer mucha conciencia de esto, saber que, bueno, Mariana está a su disposición, es así el spa, la verdad es una chulada de spa. Ahí mi madrina es su mamá, es quien nos atiende y demás. Y la verdad es que tienen un servicio divino. Dale su teléfono nada más para que lo tengan ahí presente. Sí, es 196-8457. Estamos ubicados en el Club Campestre de Querétaro. Perfecto. Ahí surtimos esos productos. Perfecto. Y si se quieren dar un facial o consentirse con un masajito, pues ahí los esperamos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues esto fue Pasión por tu Bienestar de Beba Palacios. Nos vemos el próximo lunes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. El número de mi consultorio, se los recuerdo, es 245-1086. Y mi número celular es 442-467-2211. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Beba. No, muchas gracias a ti por haber venido, Mariana. Gracias, Beba. Bueno. ¡Gracias. Gracias por ver el video.